Si estás conmigo no importa más, solo estaré contigo La mirada de tus invasorios, la creación de las manos de todo el mundo, tus pies Te amo, eres lo único que nos asusta, te has tenido tranquilo Cuando me abrazas, me escojo, yo siempre vivo cuando estás conmigo Yo, mientras dormías, me acerco en silencio, en las heridas y grandes presiones Y tomé tu mano y te besé en la frente Y lloré de alegría porque solo al verte Me sentí en el cielo, sé que algo bueno Debía ser en otra vida para merecerte Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos Y te dije al oído mil veces, te amo Que voy a vivir solo para quererte Que estaré contigo, mi amor, para siempre, mi amor Para siempre